Doctor Espinosa, buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la revista 110. Entonces, el presidente Danilo Medina solamente tiene que salir a buscar los votos, un millón y pico de votos. No. O menos, menos todavía. No, porque si dicen que hay un millón y medio en el programa Solidaridad, o sea, que obviamente, aunque sin mucha presión, tienen que recordarse de quién tuvo la iniciativa de beneficiarlos, más 603 mil empleados del Estado, entonces hay que tomar en cuenta de que por lo menos estamos hablando de 2.103.000 votantes o potenciales votantes, personas que son beneficiadas directamente del gobierno. Bueno, entonces, lo que hay que salir a buscar es hacer campaña por lograr la diferencia o por terminar de convencer a las personas que son co-beneficiarios de Solidaridad y de esos empleos para que se decida, para que afiancen la firmeza del voto. Si ese cálculo fuera exacto, entonces estuviéramos hablando de que el presidente Danilo Medina va a sacar más de 4 millones de votos, porque recuérdate que creo que ahí no están incluidos los beneficiarios de los programas del régimen subsidiado de la Seguridad Social. Ay, pero eso nomás se acuerdan del gobierno cuando se enferman. No, 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 no solo cuando se enferman, están ahí, están siendo beneficiados por un programa de auxilio público, pero evidentemente que los resultados electorales han dicho que no es verdad que el 100% de esa gente vota por el gobierno. Lo verdad es que el PRED tiene 12 años corridos en el poder y solo no ha podido ganar unas elecciones, aunque cada año se incrementa la cantidad de beneficiarios de estos programas, pero en principio se cree, bueno, que deben votar por el partido de gobierno, pero eso no es exactamente así y los resultados electorales de los últimos años lo dicen. Claro, desde antes del presidente de la República, aceptar su nominación nuevamente, hay quienes hablaban de que ellos tienen casi seguro 3 millones de votos y están contando con ese tipo de ciudadanos. Aquí hay uno que me levanta la mano, yo no sé por qué, que son beneficiarios. Dice que él es parte de eso. De los beneficiarios. Bueno, pero, ¿cuándo fue que hubo un antecedente de que se contaba con que todos los empleados públicos votaban oficialistas, pero que la cosa se revirtió? Bueno, pero evidentemente que los empleados públicos, que son 600 mil, si no el 100%, el 99% votan por el gobierno. Y son gente que tiene familia también. Porque eso sí. Esto tiene que ver con la carrera administrativa que la gente pensaba, que si cambiaba el gobierno lo votaban. Ah, pero los empleados de carrera no son tantos, doctor. Perdón. No son tantos los empleados de carrera. No por eso, pero antes nadie era de carrera. Ah, no, antes no. Entonces usted votaba por el gobierno. Ahora hay un fuero, ahora hay un fuero de protección a los empleados que llegan a la carrera que no pueden ser separados del puesto sin una causa justificable. Eso es una ventaja que le da la estabilidad en el puesto a los servidores públicos por antigüedad en el servicio. Y eso hay que decir, eso es un paso de avance administrativo en la República Dominicana. La carrera administrativa, que eso evita mucho en gran parte lo que es no solamente el desplazamiento de un recurso humano valioso que tenga que implicar que una institución pública comience desde cero en algunos aspectos, sino también el que le da cierta inamovilidad a gente que son vitales, que son los que conocen realmente cómo funcionan. Pero evidentemente que hay un colchón de votos interesante. Ciertamente, ciertamente no votarán esos 2 millones, 103 mil, pero una parte importante de esos 2 millones van a inclinar su voto a favor del candidato oficialista, que es el que ha estado beneficiándolo con los programas sociales. Y sobre todo porque hay una cantidad inmensa de esas personas que están en esos planes que prácticamente malviven a expensas de esas migajas que el Estado le da, cuando lo que debería el Estado es proporcionarle los medios necesarios para que muchos de ellos puedan acceder a un empleo digno, que evite tener que estar viviendo de la caridad pública. Lógicamente, el Estado siempre tendrá que salir en auxilio de ciudadanos, porque hay personas que ya a su edad no le permiten insertarse en la vida laboral, pero tampoco pudieran acumular lo suficiente porque pasaron 50 años, 40 años, trabajando con salarios de miseria y no tienen una pensión digna. Entonces, esas situaciones vamos a estarla viviendo. Lo ideal sería, lo que he planteado, que el Estado haga su mayor esfuerzo por crear las condiciones materiales para que sus ciudadanos se supere y no tengan que estar dependiendo de la mano solidaria, porque también es una obligación del Estado acudir en auxilio de los y las dominicanas que están en peores condiciones de vida. Y esto es así porque para eso son los impuestos que paga los y las dominicanas directos o indirectos cuando hace sus aportaciones al fisco. Entonces, nada, hay que cargar con eso. Pero, evidentemente, que una gente en esta condición, yo no sé si tenga la libertad, el libre albedrío de decidir por quién votar, porque está pensando primero en su situación material. Y hemos dicho, la gente se mueve por intereses. Y cuando la gente se mueve por intereses, lo principal es, mira, se mueve. Mira, también hay que tomar en cuenta la forma de hacer política que tienen a veces en algunos lugares, fíjate. Las formas en que las militancias, es decir, en que las bases de los integrantes de los partidos se refieren y se llegan hasta, a veces, hasta agredir verbalmente dentro de las comunidades, donde precisamente proliferan más los beneficiarios de los programas sociales, a veces incluyen una, entonces, que tú verás, sigue cobrando tu chelito con eso, la tarjetita que tú tienes, que te la vamos a quitar. O sea, porque también esas son de las cosas. Todos esos programas. O sea, es que también la forma de hacer política o la falta de una instrucción correcta en cuanto a la manera en la cual se deben promover las ideas y los mecanismos de cambio hace que mucha gente, vamos a decir, que eche por el suelo el trabajo y recurra como al susto, que es lo que viene, termina revirtiéndose para la oposición, esas actitudes. Imagínate, es que la presión siempre funciona en este tipo de cosas. Dime tú, ¿cómo tú crees que va a reaccionar un empleado público que al ver que en una marcha unos opositores o un vecino opositor o gente que él conozca de otro ambiente que no sea su entorno laboral le esté diciendo, tú verás, ese empleito que tú tienes se va a hacer mío? Pero no solamente eso. Esas son cosas que ponen a la gente en alerta. Si no va a la actividad, te quitamos la ayuda. También, también. Se da de las dos formas y es una debilidad que tiene el ser humano porque eso no es un defecto de los políticos nacionales. Es un defecto del ser humano de utilizar los instrumentos que tiene para presionar a los otros y sacar capital político o personal. No, y sobre todo en un partido que tiene un... Que ahí fue que entendimos... Todos esos programas sociales siempre se les saca capital político. No le ha sacado capital político Correa, no le ha sacado capital político Chávez. Le han sacado capital político porque tampoco uno puede cegarse ante realidades sino tratar de que esas cosas se superen. Pero no solo depende de la voluntad ni de las buenas intenciones. Hay una realidad material ahí que te plantea la situación. No, y está claro. El presidente en campaña lo dice, señores. Parte de los temas de campaña del presidente es la cantidad de dinero, o sea, la traducción a términos monetarios de cuánto recibe cada beneficiario de un programa de asistencia social del gobierno. Y se habla de gente que si se sumara todo lo que le dan en cuanto a lo que es la comida de los muchachos en el colegio, el bonogás, el bonoluz y todo eso, que podría superar hasta los 70 mil pesos y mucho más y hasta duplicar esa suma en un año. Carlos, el problema es que eso es tan grave. A veces yo conversaba con una joven empresaria que dirige un movimiento de apoyo a Danilo y hablaba del crecimiento económico, de todas las bondades del gobierno. Y yo le preguntaba que cuándo es que en la República Dominicana, esos movimientos externos, los partidos políticos van a dejar de hacer campaña y visitar a la gente llevándole una canastica a las que están embarazadas o llevándole una lata de leche al ciudadano de a pie, que no tenemos que comprarla. Decía, oh, ¿y qué hacemos cuando no la piden? Y parece que te desalman. Y el problema es que se supone que no debiéramos tener una cantidad inmensa de ciudadanos que no tenga con qué satisfacer sus necesidades. Porque se supone que los gobiernos se eligen para trabajar de cara a resolver ese tipo de problemas. Dígame, doctor. Yo quiero decir dos cosas que ahorita, con respecto a esa última parte de los que le plantean sus problemas perentorios a los políticos. A mí, no quiero decir nombres porque yo no sé si ellos se van a sentir cómodos. Aquí hay personas con futuro político, capacidad y pertenecientes a organizaciones mayoritarias que nunca progresaron en su campaña. Y tú sabes lo que decía el público en la calle, el público. No da. No hay vida. No da. Y lo otro es que el enemigo más grande de la reelección es lo que ustedes estaban hablando. Es decir, el tema de recursos del Estado en favor del votante. Pero, por eso es que se dice dictadura de partido. En México tuvieron 70 años, pero el candidato era marioneta del partido. Claro. Se rotaba la figura presidencial. Señor, tú lo ponías y lo quitabas, pero la maquinaria del partido seguía dándole la fundita a los mexicanos y por eso tuvieron 70 años. Es decir, eso que tú ves de que un comité político permanece intacto, no importa que sea Lionel o Danilo, ese es el problema. Ese que no han querido entender los otros. Por eso es que yo te traje ahí una agenda de que uno de los periodos más difíciles de gobierno va a ser el próximo, suponiendo que Danilo gane. Tiene una agenda que ya está trazada por él. Entonces, tiene una agenda de él. ¿Sin influencia del partido? No, de él, del partido y del país. Pero tú pregunta, ¿cómo se va a hacer Danilo para conseguir que aprueben la ley de partido? ¿Ya eso no acepta proposición? La ley de partido no acepta. ¿Y quién ha pospuesto esa ley? ¿Son los partidos? Ellos. Todito, ¿eh? Todito, no importa que te vayan a decir. No me interesa. La ley de partido, ahora tienen que aprobarla en estos cuatro años. Y tienen que aprobarla pronto. Entonces, hay ahí 12 puntos. Que él tiene que comenzarlo el 17. No el 16 de agosto, ¿eh? El 17 de mayo. Porque es que este país tiene demasiada materia pendiente. Yo no sé si tú te acuerdas. Tú llegaste a hacer de que yo arrastré la matemática. Yo pasé, liberé la qué sé yo qué. La completí. No, oye, menú. El examen de completismo. Se fue para generales, se fue para agosto y se fue para el otro. Me fue para julio. Ajá. Yo creo que tú sepas. Una cosa, este país no ha liberado nada, ¿eh? Hasta esta fecha. No. Nosotros no hemos liberado ninguna materia. Completa. ¿Qué pasará sin examen así? No, pues yo estaba yendo a Ramón Albuquerque con su lista de triunfo. Todo esto se ha aprobado. Pero sí, lo que consiguieron es que lo pusieran. Lo que estamos es reproduciendo lo mismo. Hoy tú talos. Cíclicamente. Ese es el problema. Por eso es que yo soy partidario de aquello de que aquí no hay que hacer más leyes. Hay otra cosa también, doctor. Aquí lo que hay que... El acuerdo con usted. Aquí hay que hacer una auditoría legal de la cantidad de leyes que tenemos. Y lo que yo he estado planteando. Y el cuarto pacto nacional. Cumplir la ley. El segundo nivel, o el tercero, yo creo que primero es constitución, después acuerdos, después leyes y después decretos. ¿Tú sabes la cantidad de decretos que no han sido derogados aquí? Sí, hay que hacer una... De hecho, hay una materia pendiente. La constitución manda a revisar todo el... Todo eso, ¿verdad? Claro, que hay muchas cosas dispersas. Todavía está pendiente. Todavía la ley que prohíbe Cupís Redondo todavía está vigente. Ese tema de la auditoría legal que hay que hacer en la República Dominicana, eso es urgente. Sí, eso es urgente. Yo creo que habrá que hacer un compromiso de revisar todos esos contenidos legales. Por ejemplo, tenemos no sé cuántas leyes que hablan de la participación presupuestaria que deben tener diferentes instituciones del Estado. Ah, no, la concesión de por ciento que... El porcentaje presupuestario. El porcentaje de la UAS. Que nadie cumple con ella. El porcentaje de la justicia. ¿Ya hay nada más, hay casi un quince, nada más entre lo que legalmente se establece para justicia, UAS y educación? Hay alrededor de un doce por ciento. Como un doce. Como un doce por ciento. Pero el Ministerio Público también tiene una participación en el porcentaje del presupuesto nacional. Pero cinco por ciento para la salud. Pero tienes un diez por ciento para los ayuntamientos. Y así sucesivamente. Vamos a una pausa. Antes de seguir en el ámbito local, la situación internacional sigue complicando. Si usted tiene que los españoles no se ponen de acuerdo y tendrán elecciones el próximo 26 de junio. Porque parece que el último intento que hizo el rey por lograr que las fuerzas políticas españolas se pusieran de acuerdo para designar el nuevo presidente no fue posible. Esto no era lo deseado. Pero al final, creo que desde el principio, a partir de los resultados electorales y en la forma en que se estuvieron manejando las fuerzas políticas que no se dían en ningún sentido de cara a armonizar propuestas y programas, ocurrió lo que también habíamos previsto acá. De que iba a haber una nueva ronda de votaciones en España. Hay que ver cómo se va a comportar esa sociedad en esta segunda convocatoria. Si el PP mantiene los niveles de popularidad que tiene. Si el PSOE baja, como han dicho algunas encuestas. Si la unidad de izquierda que está proponiendo Pablo Iglesias y Podemos, con Izquierda Unida y otras fuerzas, efectivamente superan al PSOE. Y ver qué ocurre en estos días en España. para que este país pueda salir de ese impasse que desde el 20 de diciembre lo mantiene en vilo por no haber podido concentrar un gobierno definitivo. La otra situación que quería señalarte es la de Venezuela. Que parece que no... Como si fuera poco el problema político, se le suman los problemas económicos, el problema energético. ¿Es verdad que ahora Venezuela tiene, además del viernes, lunes, no un día laborable nada más? No va a trabajar ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Pero las instituciones públicas no lo van a hacer. Esto así, debido a la crisis energética que está padeciendo ese país, que para que contrario a lo que uno podía creer, su principal fuente de generación energética parece que no tiene que ver con los combustibles, sino con las hidroeléctricas. Que no está mal, porque es energía renovable. El 70% de su matriz generadora depende de las hidroeléctricas. Y la sequía parece que le ha dado duro. Y cuando usted está para joderse, lo único que le llegan son vainas para que usted siga en ese camino. Y a propósito de vainas, la oposición logró un paso importante de cara a su estrategia de lograr que Maduro salga del poder antes de cumplir su mandato. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, el Consejo Electoral le aprobó la recolección del 1% primero de las firmas necesarias para promover el referéndum revocatorio. Eso es cerca de 200 mil firmas. Ese es el primer paso. Luego de colectar esas 200 mil firmas, necesitan recoger el 20% de los concurrentes del padrón electoral de las elecciones anteriores, cerca de 4 millones de votos para que se pueda convocar el referéndum revocatorio. Pero eso no es suficiente. porque convocado el referéndum para que Maduro salga del poder, tendrían que alcanzar una cantidad igual a la cantidad de votos que sacó Maduro a su favor o superior. Estamos hablando, Maduro sacó casi 8 millones de votos, 7 millones 800 y tantos mil votos. Es decir, que aunque existe el mecanismo, no es tan sencillo, sino que hay unas reglamentaciones. Es decir, que hay una licitación. Bueno, pero yo pienso que tiene sentido. Si usted fue electo por mayoría, la minoría no puede revocar. No, es cierto. Se le da la oportunidad a la población de que se esté satisfecha con un gobierno, porque vayan, en vez de alzarse en la montaña, vayan a un mecanismo democrático, a un referéndum revocatorio, y que, en ese sentido, la mayoría se exprese a favor del recorte del mandato constitucional. Y eso me parece que... Por eso te hablo de un paso importante. Ahora, no es tan sencillo llegar allá, porque tendría que garantizar que participe por lo menos en igual cantidad de personas, de las que ocurrieron las elecciones del 2013. No, y por el entramado social que apoya al partido de gobierno en Venezuela, también hay que tomar en cuenta de que eso es una labor, esa recolección de firmas, eso tiene que ser una labor prácticamente casi clandestina, muy difícil de hacer por la envergadura que tiene, pero que no va a estar exenta de una observación de parte de los llamados colectivos, colectivos, esos comandos populares creados por Chávez, que son una sustentación popular de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, y que están en todas partes. Es decir que son una parte integral de la población que observa todo. Es como un calizaje instituido así. Pero es muy claro que el objetivo de la mesa de unidad, la oposición, no es aportar la solución a los problemas de Venezuela. Porque es que... Su determinación, fíjate que previo a someter esto, habían elaborado un proyecto de ley para modificar la constitución, para recortar también el mandato de Maduro. Pero, Junior, ¿y no será que aunque la principal retranca, por más que ya al haberse cerrado toda posibilidad de diálogo, y por ende de motorización de cambios, a partir de cómo están las cosas actualmente, no queda otra alternativa que ponerle otra cabeza a la parte, o por lo menos otra persona, que aunque sea del mismo partido de Maduro, o sea una gente que por lo menos tenga cierta capacidad de razonamiento a la hora de poder llegar a... No se trata de Maduro, no. Se trata de montar todo. Porque ellos no van a hacer... Se supone que las aspiraciones del revocatorio en nuevas elecciones, y que un candidato de ellos, pues, acceda al poder. No es otra cosa. Yo no sé si ese Congreso ha planteado alguna solución a los problemas que se denuncia que tiene Venezuela. Porque todo lo que uno oye son iniciativas tendentes, pura y simplemente, a salir del gobierno de Maduro. Yo no sé si tú has visto en la prensa alguna medida que haya tomado ese Congreso de cara a armonizar la situación. No, no, el objetivo principalmente de ellos es... Y el mecanismo más efectivo del referéndum, un revocatorio, es el más efectivo. Pero lo que te pregunto es... ¿Pueden hacer ellos algún cambio significativo y relevante a favor de la situación actual de Venezuela sin Maduro? O sea, con Maduro en el poder. Siempre se puede. ¿Por el poder que tienen ellos por sí mismos, como Cámara? Cuando se quiere, dice la máxima, se puede. Sencillamente. Armonizar. Poner por delante el país y no el interés mío o de mi grupo. Porque es la misma vaina siempre que estamos hablando. Porque en definitiva la lucha de poder es una lucha de intereses. Y lo que menos cuenta es el interés colectivo, sino el particular, lamentablemente. Porque si fuera otra la situación, lo plantearan de manera diferente. Superar la crisis. En la manera que se supera la crisis, que se demuestre la efectividad de la consultación, pues sencillamente es sacar también el beneficio político de eso. Porque si ese gobierno es incapaz, que aún tendiéndole la mano, no aporta soluciones, evidentemente que debe irse. Y eso los venezolanos lo van a valorar. Pero yo te he dicho que me parece que el error más grave que te va a cometer la oposición venezolana es eso. Que su norte es salir de Maduro. No ayudar a que el país salga de la situación de dificultad que tiene. Producto evidentemente de la caída de los precios del crudo a nivel internacional. Y no sé si tú recuerdas que a finales del año pasado hablábamos de qué impacto iba a tener el comportamiento del precio del petróleo y cómo se iba a usar eso. Fíjate que Rusia, Venezuela están en situaciones difíciles. Por la dependencia que tienen de ellos. Por la dependencia del petróleo. Y Dilma se queja de que a ella la van a juzgar corrupto. Ellos tienen el beneficio de que a ella no la van a juzgar por corrupción. ¿Tú sabías? ¿De que no va a ser por corrupción? A ella. Lo corrupto hay en juzgar por corrupción. Porque fue un incumplimiento de una normativa en la rendición de cuentas o de asignación. Lo que aquí se llama maquillaje. Maquilla a unos estados. Esa es la acusación de Dilma. Que no cumplió el presupuesto. Que no cumplió con la asignación de una partida que estaba destinada para algo. Claro. Y que ajustó los números que presentó al órgano competente a su rendición de cuentas. Eso es la acusación de Dilma. No es otra. Pero ya se designó la comisión de 21 senadores que en los próximos días deberá rendir un informe de si se acepta o no el juicio político a Dilma. Bueno. Vamos a una pausa. Esa es la situación del panorama en estos países. Vamos.